Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poquito a poco Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poquito a poco Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que es esta noche Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que es esta noche No finjas quererme Te lo suplico Ya no me tortures con tus caprichos No finjas quererme Te lo suplico Ya no me tortures con tus caprichos Se nota en tus ojos que amas a otro Deja que yo muera sin tu cariño Prefiero corazón que ya te vayas Deja que yo muera llorando a solas Acaba corazón con este sufrimiento Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poquito a poco Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme poquito a poco Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que es esta noche Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que es esta noche En vano estás sufriendo corazón Por alguien que no te quiere corazón Acepta que en esta vida corazón Se ama también se engaña sin querer En vano estás sufriendo corazón Por alguien que no te quiere corazón Acepta que en esta vida corazón Se ama también se engaña sin querer Música 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 Música